¿Quién quiere adoptar un menor sin pedirle permiso lo puede hacer? Pero eso sí, que nadie se atreva a maltratar a un animal porque entonces sí será castigado. En los últimos tiempos, cada vez más personas defienden los derechos de los animales, pero ¿quién defiende el derecho de los niños? En los últimos años, los derechos de los niños y principalmente el derecho a la vida se han devaluado, tanto que en ocasiones importa más el cuidado del medio ambiente o la vida de un animal. Por ejemplo, se dice que el aborto se hace para evitar que el niño viva en precariedad, como si matándolo fuera una solución. El derecho a la vida inicia desde el momento de la concepción, es decir, en el momento en el que el espermatozoide se funde con el óvulo y generan una nueva carga genética que va a ser la misma desde el momento de la concepción hasta la muerte natural de esa persona. Sin embargo, hay algunos autores y juristas que consideran que esta persona que se encuentra en el desarrollo del seno materno no es tal, sino que se trata de un bien jurídicamente tutelado que de manera inexplicable se transforma de cosa en sujeto sin que nos puedan explicar bien a bien en qué momento o bajo qué circunstancias o cómo es posible que una cosa llegue a ser una persona en el transcurso del embarazo. El aborto se ha convertido en un negocio exitoso y organizaciones sin conciencia como Planned Parenthood lo saben muy bien. El plan de Planned Parenthood es simple y perverso, pues con campañas de supuesta educación sexual motivan a que los jóvenes tengan relaciones descuidadas y después se corregan como primera opción en un aborto. Practicar aborto se ha convertido en un deporte para Planned Parenthood, pues entre empleados y sucursales compiten descarnadamente para ver quién mata más monatos, provocando que el 92% de sus servicios sean precisamente para ello. De hecho, por cada valiente chica que decide continuar con su embarazo, Planned Parenthood induce a 125 mujeres a abortar. Ahí está su negocio, ahí gana dinero. Desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, se calculan 200.000 abortos. Sin embargo, se practican otros miles sin que nadie lleve la cuenta y nadie se entere. Pero el derecho de los niños a vivir no es el único que violenta a los adultos. Los niños también violentan sus derechos cuando van a ser adoptados. De 2012 a 2017, en México, de 30.000 niños que esperaban tener un hogar, solo 5.342 lo consiguieron. El derecho es de los niños para ser reintegrados a un hogar, a un hogar que perdieron. Entonces, no es válido partir de la premisa, de la satisfacción o de cumplir con el legítimo anhelo de los adultos para formar una familia. Sin embargo, lo que está sujeto a revisión es el derecho de los niños y verificar la idoneidad de los solicitantes para poder acreditar que desde el punto de vista médico, socioeconómico y psicológico son los candidatos más aptos para hacerse cargo de la crianza de los niños. En México parece que importa más la vida de un animal que la de un ser humano, pues en 31 de las 32 entidades federativas se castiga con cárcel y multas económicas a quien golpea o abandona un animal. Sin embargo, existen leyes que permiten el castigo corporal a niños en 29 de los 32 estados. Las personas han llegado tan lejos que ahora el término perrijo se ha vuelto tan común sin darse cuenta que esto violenta a las personas y atenta contra la naturaleza de los animales. A partir del año 2000, el Consejo Nacional de Población aseguró que los jóvenes prefieren adoptar un perro que tener un hijo y según datos del INEGI, el número de nacimientos va en disminución. ¿No te parece absurdo que hay personas a las que les importa más la vida de un animal que la de un pequeño ser humano? Luchar por la vida, defender a nuestros pequeños antes de que nazcan y antes de ser adoptados es algo que debe importarnos a todos. Si conoces a alguien que esté en riesgo de abortar o viera los derechos de un pequeño ser humano, no te quedes con los brazos cruzados y comunícate a una institución para pedir ayuda. Aquí te dejamos algunas. Para Yo Influyo, soy Carla Martel y José Luis Piña. Para Yo Influyo, soy Carla Martel y José Luis Piña. Para Yo Influyo, soy Carla Martel y José Luis Piña.